Bienvenidos a su programa Marcianitos Ancestrales Hoy nos ocupa el caso misterioso de un alga que crece en los mares del norte se llama AFA Esta alga hace que la médula ósea produzca células madre para el rejuvenecimiento de los órganos Pero ningún humano estaría en las posibilidades de descubrir semejantes propiedades ¿Qué seres venidos del espacio ilustraron a los humanos de Norteamérica sobre las bondades de esta alga? ¿Ah? ¿Y si es así, qué? ¿Qué? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué pretendían? Ya hace dos décadas dos norteamericanos miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamados Smith & Wesson nos hablaron de avistamientos en los mares del norte adicionalmente a los del Triángulo de las Mermudes también hay una enorme coincidencia con avistamientos de animales o de seres misteriosos en bosques y praderas del norte como son Piedrande y Chupacabras bueno Piedrande también se aparece por allá en el Himalaya con otro nombre pero vamos a olvidar ese problema porque si no me tiro en mi argumento ¿no? Estos seres ¿son los extraterrestres? ¿son quizás las mascotas de los extraterrestres? Si los sueltan así ¿qué? ¿o qué pretenden? ¿qué? ¿o quiénes son? Volveremos posteriormente con otro capítulo de Marcianitos Ancestrales Marcianitos 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 Marcianitos